¡Dzień dobry! ¿Quieres aprender idioma polaco? Pienso que es un lugar perfecto si eres principiante. Hola, hoy vas a conocer los días de la semana. Así que yo, para saludarte, ¿qué te voy a decir? Dzień, ¡dobre! Dzień, ¡dobre! Y en esta, ¡bienvenida! En este saludo tengo la palabra clave de hoy. Entonces, ¡dzień! Muy bien, ¡dzień! Día. Hoy vamos a hablar sobre ¡dzień! Entonces, de verdad, ¡dni, tygodnia! ¿Ok? En plural, ¡dzień! Dni, ¡dni, tygodnia! Así que hoy preparé para vos una actividad de arco iris. Y vamos a seguir los colores, porque vos ya conoces los colores. Entonces, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski. Y, bueno, aquí también tenemos, nosotros conocimos niebieski. Y fioletowy, fioletowy. Como ya conoces los colores, los colores, como vemos, tienen orden, nuestros días de la semana tienen el mismo orden según los colores. Así que yo te voy a preguntar en polaco, esta vez ya estamos en nivel un poquito más avanzado, y vos me respondes el orden de los días de la semana. De dni, ¡dni, tygodnia! Así vamos a aprendiendo. Ok. ¿Qué słowo, palabra, ¿qué słowo es czerwone? Czerwone. ¿Qué słowo es czerwone? ¿No te escucho? W poniedziałek. W poniedziałek. Bueno, ya tenemos nuestro primer día de la semana. Entonces, dni, tygodnia, w poniedziałek. Ok. ¿Y jaki, 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 jest dzień pomarańczowy? Jakie jest słowo pomarańczowe? No te escucho. We wtorek. We wtorek. Muy bien. ¿Y jakie jest słowo żółte? Żółte. W środę. W środę. W środę. ¿Y jakie jest słowo zielone? Zielone. W czwartek. Muy bien. ¿Y jakie jest słowo niebieskie? Aha, esta es su niebieskie. W piątek. W piątek. Ok. Bueno, este también es azul. ¿Y jakie jest słowo niebieskie? W sobotę. W sobota. ¿Y jakie jest słowo fioletowe? Fioletowe. W niedzielę. W niedzielę. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿sí a conociste todos? Dni tygodnia. Wszystkie dni tygodnia. Vamos a repetir un poquito la pronunciación. ¿Entonces? W poniedziałek. W poniedziałek. Vos primero, siosegunda. We wtorek. W środę. W czwartek. W piątek. W sobotę. W niedzielę. W niedzielę. Perfecto. Seguramente te preguntas por qué está W, por qué está W. Cómo te gusta por ahora este canal de Amamos Idiomas. Si quieres saber más, te aconsejo que te inscribes en WhatsApp, en mi grupo de WhatsApp, donde comparto las novedades. Qué pasa en Amamos Idiomas. Nuevos desafíos. O quizá nuevas clases. Webinars. O quizá justamente estoy abriendo un grupo. Quieres aprender en polaco, apúntate. Es un grupo súper respetuoso sin spam. ¿Por qué? Porque nosotros de verdad aprendemos idioma para poder usarlo. Y en la mayoría de los casos, cuando vamos a hablar, vamos a decir que, bueno, algo pasa lunes, no sé, o algo hago lunes, etcétera, etcétera. Entonces, en polaco siempre vamos a usar esta preposición de verdad. W poniedziałek o we wtorek. Por eso, mejor ya aprender también cómo se dice y cómo ves va a cambiar siempre un poquitito el caso. Por eso aprendamos ya estructura hecha, esta que de verdad vamos a usar en la vida. Y mira, regresando a otros módulos, en módulo 2 hicimos actividades, ¿no es cierto? Esto se está preguntando, co robís vy o co lubís robić? Co lubís robić? Y ahora se te puedo preguntar, co robís v poniedziałek? O co lubís robić ve wtorek? Y vos, obviamente, me puedes responder usando, bueno, este orden, esta facilidad que tenemos. Así que, bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Bien, entonces, por ejemplo, vos podés decir, lubię chodzic po mieście v poniedziałek. Si, te acuerdas el vocabulario de otro modulo. Y yo te pregunto, bueno, y co lubís robić ve wtorek? Vos me respondes. Ve wtorek lubię biegać. Y yo te pregunto, y co lubís robić ve środę? Ha! Ve środę studiuję economię. O, si no sabes tanto conjugar los verbos en xio o tú, siempre puedes facilitarte la vida y usar estructura me gusta hacer algo que es lubię, más infinitivo, que no conjugas, studiować ekonomię ve środę. Ok? Para los principiantes, siempre más fácil, lubię estudiować economię ve środę. Si conjugación se está más clara, ve środę studiuję economię. Obviamente sentido cambia un poco, pero bueno, nosotros siempre hacemos ejercicios para hablar más y más. Así que, yo te pregunto, co lubís robić ve czwartek? Lubię grać w siatkówkę w czwartek. A, co lubís robić v piątek? Hmm, v piątek lubię chodzić do kina. Y ahora, atención, atención, si te pregunto, bueno, y co lubís robić v sobotę i v niedzielę? Y vos me respondes, v weekend lubię odpoczywać, descansar, bueno, fácil. ¿Y qué es eso? Wow, es un nuevo canal de YouTube, donde enseñan idioma polaco. Eso es fabuloso. Mira, hay cien videos de idioma polaco por aquí, explicado por una polaca. Además, esta polaca habla más idiomas, así que, como ella aprendió idiomas extranjeros, y vos también puedes. O sea, hay técnicas de memorización, como memorizar nuevo vocabulario, o por ejemplo, maneras como aprender estructuras que vas a usar cuando vas a hablar idioma polaco. A mí me parece fabuloso. Bueno, yo me llamo Evelina, y espero que este canal, Amamos Idiomas, y mi página web, donde hay cursos autodidactas, amamosidiomas.com, te va a ayudar de verdad para que aprendas a comunicar en idioma polaco lo más rápido posible.